Hola youtuberos, soy Karp2 y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo cambiarle la pantalla a este portátil. Bueno, si queréis también saber cómo hacer ese dibujo o esa pintura que tiene mi ordenador en la parte de arriba, os voy a dejar el enlace en las tarjetas o si no en la lista de reproducción de tutoriales de informática, ahí tenéis todo, ya que es como un hidrodip. Así que bueno, para comenzar con el desmontaje de la pantalla, dependiendo del ordenador que tengáis, tendréis que darse a armar la parte de abajo del ordenador, o sea, quitar el teclado para acceder a las bisagras de vuestra pantalla. En mi caso no es necesario, pero bueno, os lo voy a enseñar de todos modos para que vosotros también podáis hacerlo. Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser quitar la batería, quitar todos los tornillos de la parte inferior y vamos a quitar el tornillo que sujeta el lector de CDs. En mi caso yo no tengo lector de CDs, ya que, como os he enseñado en un vídeo, lo que tengo es un disco duro en la zona del lector de CDs. También os dejaré por ahí el enlace a ese vídeo. Así que nada, ahora lo que nos resta es quitar el resto de tornillos. Y con mucho cuidado ya podemos desarmar el teclado de nuestro ordenador. En mi caso, desarmando el teclado ya se ve la placa base. Y tenemos que tener cuidado con, en mi caso, que tengo tres conectores. Uno es el del touchpad, otro es el conector del teclado y el otro es el conector del botón de encendido del portátil. Así que deberemos de quitar esos conectores con mucho cuidado y simplemente levantando unas pestañas antes de quitar el teclado. Una vez hemos quitado ya el teclado y ya vemos las bisagras de la pantalla, en vuestro caso, si tenéis que quitarlas para quitar el plástico de fuera de la pantalla, pues tendréis que continuar aquí y quitar las bisagras, que en mi caso son cuatro tornillos. Yo no las voy a quitar ya que no me hace falta, de hecho, no me hace falta ni quitar el teclado, como ya os he dicho. Pero bueno, os lo hago para que sepáis más o menos por dónde guiaros con vuestro ordenador, aunque los diseños de portátiles cambian muchísimo. Yo en mi caso simplemente tengo que meter esa herramienta, que la verdad es que es bastante barata y para estos temas os vendrá muy bien un juego de estas herramientas para hacer palanca de plástico y en mi caso pues simplemente lo meto por una esquina y ya después os recomiendo tener las uñas un poco largas para hacer este trabajo y ya se abre, ya podéis abrir bien la pieza de plástico. Casi prácticamente teniendo las uñas largas ya lo podéis abrir. Y una vez que hemos ya quitado la pieza de plástico ya tenemos revelada la pantalla. La pantalla mía está sujeta por cuatro tornillitos muy pequeños negros en cada esquina que vamos a retirar. Retiramos el conector de vídeo de la pantalla y vamos a guardar esta pantalla, que bueno, como veis esta pantalla no está en mal estado, esta pantalla funciona. Lo que pasa es que bueno, como hubo, tuve unos pequeños problemas con el cable, compré una pantalla de repuesto que realmente pues funcionaba, o sea, la pantalla original funcionaba bien, lo único que me daba problemas era el cable y de hecho aún tengo que conseguir un cable nuevo. Así que bueno, ya que me ha llegado la nueva pantalla, pues voy a instalarle la nueva pantalla que de hecho es LG y la del ordenador no tenía marca. Y la verdad es que se ve un poco, noto un poco la diferencia de una pantalla a la otra. Así que es bueno que consigáis pantallas originales a poder ser. En mi caso la reparación no ha sido muy cara, han sido unos 40 euros, que para una pantalla de un portátil está bastante bien de precio, lo considero un precio razonable. Y lo que, bueno, la pantalla esta que he quitado volverá a aparecer en este canal, así que tranquilos que nada se tira. Así que nada, como veis ahí, conectamos el conector de vídeo y volvemos a colocar los cuatro tornillos en la pantalla. En este paso he cometido un error que veremos ahora en un momento como le he dado solución, ya que es un error bastante estúpido, pero que es muy fácil de cometer en este tipo de reparaciones. Le colocamos el marco de plástico a nuestra pantalla. A continuación, acomodamos el teclado y volvemos a conectar los tres conectores que teníamos y procedemos a colocar otra vez todos los tornillos de la parte de abajo. Gracias. Una vez colocados ya los tornillos, procedemos a colocar el disco duro extra y recolocamos la batería en su posición. Como veis, este disco duro no se sujeta con el tornillo del lector de CDs. Va así a presión y ya está, porque no tiene el agujerito, ya que como es un adaptador universal, no tiene la posición pillada para todos los portátiles. Y ahora, bueno, no nos queda más que darle al botón de encendido y ver cómo funciona nuestra nueva pantalla. ¿Y qué pasa? No enciende. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que a la hora de poner el conector en la pantalla no inserté bien el conector y entonces no hace contacto. Hay que meterlo bien hasta el fondo y no me hace buen contacto. Entonces vamos a solucionar este problema y ahora veréis cómo puedo quitar el marco de plástico de mi pantalla sin tener que desarmar el teclado del portátil. Simplemente quito la batería y, bueno, un poquito haciendo fuerza con las uñas, como ya he quitado este marco dos o tres veces, entonces ya está un poco dado de sí y se quita más fácil, pero bueno, si no con la herramienta que hemos visto anteriormente no hay ningún problema, se quita también bien el marco. Hacemos un poco de fuerza, volvemos a quitar los cuatro tornillos que nos sujetaban la pantalla en posición y como veis ahí, pues ya colocamos bien el conector hacia adentro. Ensamblamos los cuatro tornillos de la pantalla otra vez, colocamos el marco de plástico y ahora sí, nuestro ordenador debería de verse la salida de vídeo en nuestra nueva pantalla sin ningún problema. que, como podéis observar ahí, funciona sin ningún problema. Lo he encendido ya antes de colocarle el marco por si acaso va a haber algún problema, pero bueno, como veis funciona perfectamente. Y ya tendríamos nuestra pantalla cambiada. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dejar ahí abajo vuestro like, favoritos y, por supuesto, suscribiros al canal. Y también, si queréis seguirme en mis redes sociales para no perderos nada, Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, si queréis realizar un apoyo al canal, os dejo también ahí abajo el enlace a mi Patreon y al Paypal para que pueda conseguir mejores materiales para mis vídeos. Muchas gracias.